La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Bueno, en el día de hoy nos encontramos acá en una actividad sobre el debido proceso, sobre las irregularidades que se presentan en los órganos jurisdiccionales, en la parte de operatividad de la justicia, donde se vulnera de una u otra forma el acceso a la justicia y los derechos del ciudadano, de conformidad con el artículo 26 y 51 de la Constitución, que indudablemente colocan de espalda o como letra muerta las normativas, en este caso la Constitución Bolivariana de Venezuela. De manera que aquel audado mercenario que ve primero la paga y no el interés del diputado, que pudiera estar, como en el caso de Miguel Palma que ha retenido Omar, privado simplemente por capricho. Es decir, no privado porque haya cometido un hecho. Y si lo cometió, en todo caso, no ha tenido la oportunidad de descargar. Es decir, se le aplica 45 días como hizo Omar, pero son 30. 15 son aquellos que la prórroga le otorga legalmente al fiscal, por cuanto que es difícil la recaudación de información. Y de 15 días es el prórroga, por lo general se lo dan. Mi aspecto referente a este foro que se está dando acá en el Colegio de Abogados, con respecto al debido proceso, bueno, ha sido de bastante importancia, ya que los exponentes han sido muy precisos y claros. Algunas personas, en este particular los abogados, permiten que se han violado estos derechos a los ciudadanos que son llevados a los diferentes tribunales. No, eso no es ahora. Eso siempre ha sido así. Y siempre en nuestro país hubo mucha gente que desapareció, los desaparecían y nadie decía nada. Ahora, gracias a la ley, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al trabajo que hizo nuestro Comandante Eterno, el Supremo Hugo Chávez Fría, pues hoy tenemos una Constitución que nos ampara a todos por igual. En lucha por los derechos humanos y el derecho a la vida, venimos a poder solidarizarnos con el compañero Palma también, por no haber desplegado cada una posición política que le impusieron. El compañero es objeto de esa detención. Y bueno, hay otros alcaldes aquí en el Estado Lara que verdaderamente deberían hacer lo que deben estar haciendo, juzgados por los delitos que han cometido en algunos alcaldes de aquí del Estado Lara. Y como son borregos que se emplean a los que dicta la política del partido, entonces ellos salen ilegos de esa institución. Y pagan los que verdaderamente son irreverentes ante esa institución. Y también el caso del alcalde de Villa, que también fue aprendido, bueno, creo que todavía también está preso, por oponerse a no aceptar la línea política del partido. Pero también tenemos que ser mucho más contundentes en la forma de aplicar la solidaridad. Tenemos las calles. Este es nuestro escenario natural. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.